Hola, bienvenidos a mi canal una vez más, qué bueno que están por aquí. Hoy vamos a hacer una receta sumamente sencilla pero deliciosa para acompañar la cena navideña o la cena de año nuevo. Vamos a hacer papas gratinadas. Vamos a utilizar medio kilo de papas. Vamos a utilizar esta herramienta porque las necesitamos bastante delgadas. Si no tienen, pueden hacerlo con cuchillo, no hay ningún problema. El tema es que queden como de un milímetro de grosor conforme las vamos cortando. Ya sea con cuchillo o con bandolina, vamos a irlo poniendo en un recipiente con agua fría para que la papa no se nos ponga oscura, no se nos ponga cafecita. En una licuadora vamos a poner un huevo, una taza de crema dulce, la cajita tiene un pelito más. Son exactamente 250 mililitros de crema dulce y la misma cantidad de leche. Yo en este caso estoy utilizando leche entera y les recomiendo sí utilizar leche entera. Entonces, una taza y lo mismo. Otro poquito de leche. Pueden hacerlo con otra leche, pero la leche entera le va a dar muchísima más textura y mucho más cuerpo. Ok, a esto le vamos a poner un cuarto de cucharadita de nuez moscada. Media cucharadita de sal, pero lo vamos a probar ahorita. La sal siempre podemos rectificarla. Igual un cuarto de cucharadita de tomillo o de orégano, cualquiera de las dos. Vamos a ponerle ajo en polvo. Yo lo tengo así, entonces calculo que es aproximadamente media cucharadita o media cucharada. A mí sí me gusta mucho que tenga sabor a ajo. Lo vamos a licuar y como les dije, la sal la podemos rectificar después. Ok, tenemos una olla con agua hirviendo. Le vamos a agregar sal, bastante, porque esta es la sal de las papas. Y vean que aquí tengo las papas, como les dije, en agua. Entonces vamos a agregar las papas. Esto lo vamos a dejar solamente por unos 2-3 minutos, porque la idea no es que se cocine por completo. Bueno, ya las papas están listas. Acuérdense que no es cocinarlas completamente. Vamos a colarlas y las vamos a poner en agua también para que no se sigan cocinando. Ahora vamos a utilizar un Pyrex y ese Pyrex lo vamos a engrasar con mantequilla. Vamos a engrasarlo bastante bien y traten de utilizar en la cocina mantequilla, no margarina. Pero si no, pueden utilizar margarina también. En el Pyrex que ya le pusimos mantequilla, vamos a poner una primer capita, pequeñita en realidad, nada más así, de salsa. Y vamos a poner las papas. Vamos a poner como una primer capa. Pues ellas obviamente se van a pegar entre sí, pero no importa. Vamos a poner una capa de papas, otra capita de salsita. Esto en realidad no es tanto para que mantenga la forma, no va a ser como la forma, por ejemplo, de una lasaña. Pero es más bien para que todas las papas se llenen de la salsa. Vamos a seguir haciendo eso hasta arriba. Ok, así quedó. Yo sí le puse toda la salsa, entonces quedó con bastante salsa. Si ustedes quieren que tenga menos, pues simplemente le ponen menos, no hay ningún problema. Vamos a ponerle queso para gratinar. En este caso yo estoy utilizando queso mozarella. También se le puede poner una mezcla de queso mozarella y queso parmesano. Pero tomen en cuenta que el queso parmesano sí es más salado. Un tip para que el queso no se nos queme es ponerle un poquito de mantequilla encima. Esto lo vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit, 300 por ahí, dependiendo de qué tan potente sea el horno que ustedes tengan en casa. Y lo vamos a poner en la opción de hornear, o sea, en la parte de arriba y en la parte de abajo va a tener calor. Entonces para que no se queme el queso le vamos a poner mantequilla. Otra opción es que lo tapen con papel aluminio, él se cocine súper bien y luego nada más le quiten el papel aluminio para dorar. Pero esta es una muy buena opción para no tener que estar abriendo el horno. Entonces vamos a llevarlo al horno. Yo el horno siempre me gusta precalentarlo, ya está precalentado. Y lo vamos a dejar mínimo 10 minutos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si ya está listo? Con un cuchillo vamos a ver si ya está bien cocinado y vamos a darnos cuenta si el cuchillo sigue hasta el sonido. Entonces vamos a llevarlo al horno y ya vamos a ver cómo queda. Bueno, ya estaban escuchando a mi bebé que estaba como loco por comer unas papitas. Vean, cuando ya está listo lo sacan del horno y lo vamos a dejar unos 10 minutos afuera del horno antes de partirlo. Este detalle es importante porque eso hace que la salsa termine como de compactarse y compenetrarse con las papitas. Si lo cortan inmediatamente después de sacarlo del horno posiblemente todavía esté muy líquida la salsa. Y de verdad hagan esta receta porque queda deliciosa, sumamente fácil. Al final yo sí rectifiqué sal y le puse más. Pero en la descripción de este video está toda la receta y todos los detalles. Suscríbete a este canal si te gustan este tipo de recetas y este tipo de videos. Y sígueme en Instagram para más consejos de hogar. Un abrazo. Chao.